¡Ata! ¡Gracias! ¡Ata! ¡Gracias! Baila Claudia, no muy apretado Baila Claudia, baila de lao Baila Claudia, baila de lao Baila Claudia, baila peleado Baila Claudia, no muy apretado Baila Claudia, baila de lao 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 Baila Claudia, no muy apretado Baila Claudia, baila de lao 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 Yo le pego a mi mujer pa' que me sueñe Yo le pego a mi mujer pa' que me adore El negro Sebastián le pega a su mujer Yo le pego a mi mujer por atrevida Yo le pego a mi mujer por descarada Yo le doy a mi mujer su mala vida Yo le pego a mi mujer por descarada Yo le pego a mi mujer por descarada Baila Claudia, baila de lao El negro se vacía, le pega a su mujer Yo le pego a mi mujer por atrevida Yo le pego a mi mujer por descarada Yo le doy a mi mujer su mala vida Yo recibo a mi mujer con tres patadas Sebastián, Sebastián, no le pegue a tu mujer 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 ¡Negro! ¡Ya no le pegue! ¡Gracias! 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 Con el vaso del cangrejo vamos todos a bailar Con el vaso del cangrejo vamos todos a bailar Con el vaso del cangrejo vamos todos a bailar Con el vaso del cangrejo vamos todos a bailar Con el vaso del cangrejo vamos todos a bailar Con el vaso del cangrejo vamos todos a bailar Con el vaso del cangrejo vamos todos a bailar Con el vaso del cangrejo vamos todos a bailar Con el vaso del cangrejo vamos todos a bailar Con el vaso del cangrejo vamos todos a bailar Con el vaso del cangrejo vamos todos a bailar